Mario Antonio Cimarro Cruz, actor de 52 años, nacido en La Habana, Cuba. Su carrera artística da inicio en México participando en proyectos como Acapulco, Cuerpo y Alma, Sentimientos Ajenos, Gente de Bien y La Usurpadora. En el año 2000 actúa en La Casa en la Playa y en Argentina graba Amor Latino. Le siguen en Venezuela la telenovela Más que Amor Frenesí. En el año 2002 se presenta en su carrera la oportunidad de protagonizar la telenovela Gata Salvaje, la cual le brinda éxito internacional en donde comparte créditos con su compañero Juan Alfonso Baptista. En el siguiente año llegaría a sus manos otro papel que marca un acontecimiento importante en su carrera, Juan Reyes Guerrero en Pasión de Gavilanes. Posteriormente protagoniza la telenovela El Cuerpo del Deseo junto a Lorena Rojas. Siguen entre sus trabajos su doble papel en la telenovela La Traición, compartiendo protagónico una vez más con su compañera Dana García. Luego protagoniza Mar de Amor y Los Herederos del Monte. En esta última comparte créditos con su compañera Natasha Claus. Mario también incursiona en el cine con las películas como Mediterranean Blue y The Black Russian. Para el año 2016 se integra la telenovela Vuelve Temprano y en el cine estrenó la película Indy Land. Le sigue su personaje de Juan Bautista en la cinta bíblica Jesús de Nazaret. A finales del año 2021 viaja a Colombia para darle vida nuevamente al personaje que tantos elogios trajo a su carrera, Juan Reyes en Pasión de Gavilanes II.